El Maestro de la Eternidad El Maestro de la Eternidad El Maestro de la Eternidad La, 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 la Y la Maestra lo paró ahí y le dice Perdóneme, Feimito ¿Eso qué es? Señorita, es la música de la tabla La letra todavía no me la sé Y Paternó dejaba que los muchachos rieran Se dejaba en realidad Franeliar demagógicamente Como docente permisivo y piola Capaz de contar chistes en clase Y enseguida Sobre el pucho y las risas Contaba otro atribuido nada menos Que a Charles Chaplin Llamado precisamente Ritmo Es la historia de un condenado A muerte ya expuesto frente al pelotón De fusilamiento que espera la posibilidad De un indulto de última hora Vencido todos los plazos El oficial dice Apunten Grita Listos Y en ese momento se oye una exclamación Del costado Paren No alcanzaban a empanear La eficacia del relato Él era Un profesor de historia Capaz de dramatizar Las guerras médicas O la muerte de Julio César Para dejar tranquilos A las fieras de primer año O De describir las penurias De Cortés En la noche triste De Tenochtitlán Para mantener tranquilos A los salvajes del segundo año Paternó Tenía que ser Un buen vendedor De su materia La historia Y la verdad que lo era Vendía lo suyo Con fervor Sobre todo Cuando en la historia Había madera aventurera Para tallar Convengamos Que en otras zonas Más áridas Despertar el interés Del estudiantado Se hace difícil Pero ahí Era cuando El viejo Paternó Extremaba recursos Sacaba ideas De la galera Como cuando Se le presentaba El problema De los virreyes 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 Gracias por ver el video.